Hoy con tanta incertidumbre sobre cómo o con quién financiar su casa, usted necesita a un prestamista con experiencia y que lo hable en su idioma. Francisco Pinzón tiene más de 6 años sirviendo a la comunidad hispana de Nashville. Él lo guiará paso a paso hasta que la compra de su casa sea todo un éxito. No pierda tiempo, llámeme y haré todo lo posible para que usted carefique para comprar su casa. Recuerde, si yo no puedo, nadie puede. Ya hace unas semanas les hablé de una famosa compositora de música clásica peruana, Gabriela Lena Frank. Bueno, ella y el grupo Enlés hicieron varias presentaciones en las escuelas públicas con la composición Hilos. Finalmente tuve la oportunidad de sentarme a conversar con ellos sobre su música y esta pieza maravillosa. Bueno, aquí está la señorita Gabriela Lena Frank, la compositora de la que le hablé hace unas semanas aquí en el programa. Y hoy tuvieron la oportunidad de tocar para la pieza más linda que yo he escuchado para los estudiantes de la W.O. Smith. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¡Gracias! ¡Bien de! ¡Bien de! ¡Ah, bordo! Y yo le estaba diciendo que voy a aprender a tocar el clarinete ahora. No, eso me va a tomar toda una vida, pero bueno. ¿Me enseñarías? ¡Sí, cómo no! ¡Sí, cómo no! ¡Ok! So, um, I wanted to know how this piece came to your mind. ¿Cómo esta pieza se te vino a la mente? Porque es como una, una señal del más allá. Bueno, mi mamá es peruana. Ella es de Perú. Y cuando yo era niña, yo escuché mucha de la música de su cultura. Música andina, música de la costa, y música de las selvas de Perú. Y es un estilo de música muy, muy linda. Pero para mí, porque yo nunca tuve la oportunidad para viajar a Sudamérica, era importante para mi imaginación tener esta música. También la comida de Perú, que es una mezcla, una fusión entre música, comida china, y comida con yuca, y papas. Y ahora, como compositora, mi música es también como la comida. Es una fusión entre música clásica y música folclórica. Música de los indios especialmente. Y es, 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 es maravillosa porque hay muchos músicos en la tradición de música clásica que, que tiene interés en música fuera de su propia cultura. O sea, como mis amigos nuevos aquí. Y ellos querían una tipa de música que era también una fusión, no normal, música clásica normal. Es una, una música anormal. Pero hablando de, de fusión de comida y de música, pues me está dando hambre. Es mi intención, es mi intento. Ok, después vamos a comer. Ok, después vamos a comer. Right from the beginning. Right from the beginning. Mm-hmm. Era la idea, no original. Y hasta para mí también, era mi primera vez de escribir música en música cámara, para grupo pequeño, con clarinete. Wow. Pero la mayoría de mi música es para las cuerdas y para piano, que es mi instrumento. Este, pero clarinete es muy importante en la tradición de música latina. Sí, y en la música clásica hay otras obras que están escritas para esta combinación. Oh, sí. Y, ¿cuál es el motivo de tener esta pieza musical y presentárselo a los niños? ¿Qué es la intención detrás de esta pieza y presentárselo a los niños? Este, bueno, para ellos es una oportunidad para aprender sobre diferentes culturas, claro. ¿No? Pero es diferente porque la juventud ahora no es una sorpresa conocer a diferentes culturas. ¿No? Ellos tienen el internet como niños, ¿no? Es un mundo diferente. Este, y yo no tengo que explicar, es una fusión, es una fusión. Ellos entienden qué cosa es una fusión. Sí, sí, una fusión. Es diferente ahora, pero es más para dar inspiración, que ellos pueden escribir música o un libro o algo muy personal es posible, ¿no? Es posible para ellos, ¿sí? Este, porque cuando yo era niño yo no tuve el modelo de compositores que no eran latinos. Ah. Y ahora hay más. Bueno, ahora tenemos a Gabriel Alena Frank, perroña. Es un honor. Y Matt, ¿hoy pudiste destacarte en el cajón? Uh-huh. No. ¿No? No, no, no bueno. No bueno. Pero más o menos se mostró un poquito su calidad de cajonero. Uh-huh. But you play, besides the cello, you play other instruments. Uh-huh. Guitarra, contrabasso. Uh-huh. Esto es italiano. Uh-huh. Contrabasso, guitarra. Lo siento, no recuerdo nada de español. Uh-huh. Y habla como el italiano, ma come. Uh-huh. Porque ella, ella habla. Italiano. Y yo hablo un poco italiano, ma non bene. Uh-huh. Y yo capito medio, hablo un piccolo. Lo mismo. Gua. Uh-huh. Este, después que terminen esta serie de conciertos que están haciendo, ¿planean llevarlo a nivel nacional? Uh-huh. Is it a plan to take it to the national level? Claro. No, este, tenemos a, what the next one is Schubert Club. Si, en noviembre. En noviembre. Vamos a Minnesota. Y es un, es un, ¿cómo dice venue? Es una, una sala de, una sala de conciertos. Muy famoso, muy importante, ¿no? Para, para músicos que viajan. Uh-huh. Para nosotros es una oportunidad maravillosa. Uh-huh. Y como las personas pueden contribuir al cuarteto y a la misión de Elias? Uh-huh. 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 Un link, soporte, apoye la música clásica tanto como, apoya a la música latina en general. Uh-huh. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!